pero dime dime que hay gente estos pases extras ustedes saben ya estamos grabando esto por segunda abuelo que con ello este bueno en verdad primero que todo quiero agradecer a wii abuelo baby por volver otra vez tuvimos un inconveniente en la última grabación yo llamé al hombre le expliqué la situación y me dijo vamos otra vez vamos a hacerlo otra vez y para mí eso vale eso baby te agradezco aquí públicamente y nuevamente gracias por la oportunidad como está con lo bien tranquilo gracias a dios acabas de llegar de provance te sientes cansado estoy bien estoy bien cada cada cuánto tú tú entrenas a mala semana como que más o menos trato lunes a viernes lunes a viernes por lo menos por la mañana y por la tarde casi siempre trato de y tú eres estricto con tu dieta o sea sí 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 lo que pasa es que a veces pues obviamente cuando uno está en ya tú sabes en compañía pues es complicado es complicado pero como quiera sabe no no trato de hacer lo mejor posible siempre y quiero hacerlo mejor ok y cuando tú decidiste esto de de cuidar tu dieta porque no es normal que un atleta por lo menos que yo sepa verdad como que esté tan pendiente a eso y menos control tú eres bastante joven tú no pues desde yo te diría desde la parte de la que empezó la pandemia para acá desde que empezó la pandemia porque aquí empezó a ver a todo el mundo tirado para atrás y todo el mundo cogiendo un montón de libras y y para ese entonces pues sabes yo estaba pues a lo loco un día dije mira no voy a como que voy a estar limpio voy a estar y no voy a eso de estar comiendo pan todo el tiempo arroz todo el tiempo yo eso lo saqué sabes yo el pan el arroz pero tú sabes que yo no puedo vivir sin el pan el arroz yo lo no me gusta mucho pero yo no pudiera creo que muy sería muy difícil tienes que tener un poder mental de no vamos a vamos a comer bien porque para mí muchas distracciones en la calle de comida bien rica sí en todos lados como que no es fácil este nada willow papi gracias nuevamente por estar aquí quiero comenzar preguntándote corillo un rica porque no quiero hablar de willow pero desde lo que fue su universidad hasta el presente willow crew me corriges cualquier cosa que no esté diciendo bien y nca de los mejores jugadores que ha tenido y nca visto por mis ojos luego estudió en en la high school estudiaste en en cien cien háblame de cien cómo te fue rapidito cómo te fue en cien qué pasó fuiste jugador del año el primer jugador del año como eso eso es orgullo para ti o es normal o después o otro premio no no primero verdad para contestarte todo 100 para mí significa mucho primero yo no quería estar primero yo no quería ir yo sabes yo no quería ir a cien donde tú querías lo que pasa es que yo fui a dianet no me cogieron so tú fuiste australia de adianet si yo fui a australia de adianet y pues no sé qué pasó no me cogieron fui a san francis en san francis me iban a coger pero había una sabe un cierto roce ahí con si unas cosas que pasaron ahí entre familias de sabe como mía y por los de un jugador que estaba allí y si estaba complicada la cosa de irse para allá según lo que me dice este charlie que era el que estaba no era que estaba complicado era que pues sabe yo soy el que vengo de afuera entiende ya ya el otro estaba ahí que es mi pana siempre ha sido mi pana sabe entre él y yo nunca ha habido ningún tipo de problema este y jugamos juntos de chamaquito en la guay él estuvo conmigo y pues fui a 100 fui a 100 más y como que para ver 100 fue tu última opción por decirlo así no fue mi última opción lo que pasa es que lara cuente paqui que ahora es como mi país ok pues si yo no lo soportaba de chamaquito porque él tenía de los mejores equipitos así en balón en carolina balón y pues pues yo no quería como que ir para allá pero después pues terminé allí pues terminé allí entonces con ese premio jugador del año pues fue una buena experiencia no no pensaba que iba a ganar verdad de la manera que gané que fue sabe amplia pero porque tú fuiste favorito y para ese tiempo no estaba fácil o sea no no los que estaban por ahí está hay una foto por ahí después te la te la envío para yo ponérsela aquí y en verdad los tipos que estaban ahí muchos ya han pisado la liga o están en la liga y para mí pues ganarlo pues fue algo para ese entonces fue algo grande porque era el primero también y pues me abrió yo pienso que me abrió muchas puertas a eso antes antes de tú ganarte ese premio ya tú tenías ofertas a irte a los estados unidos tú piensas que ese premio quizás impacto pues no yo tenía porque yo tenía para irme desde octavo o era o me o me iba a un colegio porque estaba en escuela pública me iba a un colegio o me iba para afuera y pues no sé las opciones que habían pues no no las encontramos como que favorables para mí decidí quedarme hasta que se acabara este high school para ahí entonces ir afuera un showcase que sabe como quien dice yo salí sin sin oferta ni nada yo fui para allá a demostrar mi talento tú fuiste sin con un sueño si no sabías lo que podía pasar mañana yo sabía que yo quería irme exacto pero no no sabía si tú le iba a gustar a nadie tú simplemente yo voy a mí yo creo que yo la tengo exacto exacto no tenía nada y pues no sabes fui para allá vamos a intentar los equipitos y jugué con con un par de equipos ahí que fue donde logré firmar con él con el junior college con brower college en en fordler y y ahí para eso fue división uno además de esa universidad cuál otra universidad tenía o pensabas irte pues casi siempre me imagino que como me estás diciendo tenía más de una opción pero cuál era quizás la competencia tenía alguna que quiero irme para aquí pero pues me decidí por esta ejemplo gaby velarlo cuando vino él escogió su universidad si no me equivoco fue por el color porque tenía el color del uniforme del favor de color su color favorito que eran verdes no me acuerdo ahora mismo el cole sobre gaby perdóname pero tú tú tenías alguna no yo no yo solamente fui para allá lo que me enamoró de la que fui fue que me dijeron que me iban a dar la bola desde el principio ok pero tenías cuál era la otra opción que está central florida estaba central en junior college era este central florida y brower college al momento que fueron los primeros dos porque yo seguí jugando torneos pero como ya me había decidido por brower pues no escucha más nadie exacto como que ya te hiciste tu commitment ya nadie se te acerca porque ya te hiciste con quién tú no no sabes como que se seguían acercando universidad de indian rivers que era otro estaba Palm Beach que era otro college que seguían acercando pero como ya yo estaba ya comprometido con brower pues no sabes como que los escuchaba pero les decía como que mira no ya voy a firmar y esto de la universidad realmente tú lo veías como que mira yo lo que quiero es jugar baloncesto y yo sé que al jugar allá me van a abrir muchas puertas o también lo decía lo hacías por tu estudio realmente sí no yo lo hacía por lo es que para mí también los estudios siempre han sido siempre han sido este importante sabes yo sabía que tenía que irme un sitio donde la educación fuera buena aunque todos sabemos que cuando sabes el atleta está allá pues mucho más tiempo dedicándote a saber a lo que tú haces y obviamente están los estudios pero pero para mí también los estudios siempre fueron importantes siempre sabes fui para allá con con buscando también lo que era arquitectura lo que sí ok y eso fue lo que yo fui buscando brower para entonces pues cuando fuera a la otra universidad pues continuarlo ok mi hermano es arquitecto se la dudas que de la yuppie pero el hermano arquitecto que cool este para mí es bien interesante porque yo pienso que tú tenías talento para irte a estados unidos desde high school yo siempre he visto bastante alejado en cuestión de talento de todos nosotros incluyéndome y como que para mí interesante el hecho de que lo hiciste luego y me imagino que fue por esto mismo te encantaba 100 no te quería ir tenía un equipazo a mí me va a tripeaba te voy a ser sincero después que salí pues pues era como que un va a tri saber yo decía como que contra a lo mejor si me hubiese ido antes pues a lo mejor muchas cosas hubiesen pasado que pues no sabes no vas a exacto no voy a saber porque nunca pasaron pero pero pues así así fue que el destino y estamos aquí y estamos aquí y estamos aquí este corre yo quiero mencionarle willow jugó jugaste la selección nacional tres años más o menos verdad háblame de esa experiencia para viajarte algún algunos países ganarte algunas medallas el orgullo de ponerte una jersey de puerto rico si fuimos yo jugué 14 15 16 si no me equivoco y fuimos a turquía este allá pues unos fogueos en turquía que que habían que nos invitaron fuimos y después fuimos a a méxico que en distrito federal jugamos el centro básquet que ganamos oro y de ahí mismo nos quedamos y de ahí pues pasamos a cancún que era el premundial esa experiencia de tu ser chamaquito tener 15 16 años viajar al otro lado del mundo este con pues tus panas sabes que está representando a tu país vas a jugar tu deporte eso no es irreal como que yo obviamente esto yo no lo viví pero yo pensé en eso y yo digo a esa edad tú tenías que sentirte que tú estabas en la NBA bueno para mí que yo soy un chamaco que vengo de nada sabe yo soy de un barrio en santurce que no sabe que no que no tenemos nada pues ver como poco a poco sabe yo que tenía que irme caminando de mi casa a la UNCA que le regalen tenis de momento sabe cosas que tú no esperas que van a pasar tan rápido que estén pasando pues es como que sabe te hace pensar como que estás haciendo las cosas bien hay que seguir dándole claro ah y yo jugué 3 para 3 también por si no lo sabían ok la selección de 3 para 3 adulta cuando tenía 18 años que fuimos a rusia que estaba ahí éramos erazo indio indio carlos santiago de guayama uno que jugaba 3 para 3 que le decían hueso y yo está incómodo estábamos bien éramos chavaquitos porque era la adulta pero eran jóvenes era porque si exactamente si tú tenías 18 era eso también más o menos de tu edad sí él es mi edad pero estaban duros no dimos un palo le ganamos a brasil ahí yo metí una guira y y te gusta ya que me dice eso te pregunto de que te gusta más eso es para hombre eso es para hombre eso es para hombre a mí me gusta porque ahí tú puedes hacer lo que te dé la gana tú puedes darle un palo tú puedes darle un palo al que sea y pues puede que sea falco como puede que no sabes y tú puedes agarrar ahí tú puedes empujar ahí tú puedes el árbitro puede ser que lo pite puede ser que no puede que no pero yo creo que yo sería bueno jugando 3 por 3 pero sabes que lo jugo una vez y no terminamos el juego cansa cansa pero pero te lo digo pero había winner y todo no terminamos el juego y los que tenían winner no quisieron jugar no 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 olvídate de eso eso cansa a otros niveles a otros niveles tú has tú has representado puerto rico y no sólo en américa como que has viajado ahí fuimos a rusia en ese fuimos a rusia ok entonces coles vuelvo aquí a coles rapidito brower luego de brower qué pasó contigo pues en mi segundo año que estaba teniendo la mi primer año fue bueno y tuviste exactamente tus segundo año excelente temporada exacto y el en asistencia y ahí pues fue cuando me lastimé la rodilla que fue que con ellos líder en asistencia en la nación en la nación seguimos ahí este pues que me lastimé la rodilla que me lastimé la iciel y ahí fue que pues pasaron lo que pasó con las universidades que se fueron explícame cómo cómo que se fueron ok este pues estábamos para pasar al state tournament si ganábamos ese juego ya pasábamos al state tournament directo eso fue en tu cancha no en la cancha del equipo que teníamos que jugar uno acá con ellos que si nosotros ganábamos ya pasábamos si no pues ellos tienen que ir a la cancha nosotros ok porque ustedes me tienen que ganar perdido me imagino teníamos mejor récord exacto ellos tenían que ganarme dos y yo uno pues nada pues yo sabes ese día pues mi coach me informa como que mira vienen universidades que están bastante interesadas en ti no te lo estoy diciendo por presión ni nada sigue haciendo lo que tú haces cuando tu coach te dice eso sientes presión mi reacción fue como que coach porque yo estaba sintiendo dolor de la rodilla desde la mañana se te fue de momento el dolor no yo le dije coach yo tengo un dolor de rodilla que no se me va ok y me dijo no pero ahí está la trainer olvídate brega con ella fue y se fue sí como que papi no hay excusa hoy hay que jugar ya estás aquí no tienes de otra bob bob starkman se llama él este pues que te chequen ahí y pues sabes yo por dentro de mí como que contra este dolor de rodilla no me vaya sabes por dentro de mí como que no me vaya a afectar algo y decir y no jugar después de que llegue toda esa gente ahí y decir que es que tiene dolor de rodilla ya eso es bien malo porque no es chamaquito ya ya tiene ya tiene cositas ahí se puede lesionar puede tener cualquier cosa exacto exacto pues yo dije pues yo me voy a tirar sabes y olvídate y esa fue la rodilla pues entonces pues la sabe la trainer como que me trata me pone caliente y qué sé yo pero con todo y eso yo le digo como que mira no me voy a poner un solo nipar como que quiero seguridad quiero seguridad porque no me siento como que 100% si no yo subí calenté pero por qué dice subí porque el camerino era abajo en esa universidad tú tenías que salir de la cancha y caminar como 5 minutos bueno cuando para mí la de san francisco cuando fui no es muy grande pero pero sabe sentiste la presión para mí esa pues para mí esa esa fue como que sabes yo visité unas cuantas pero para mí esa fue bastante buena pero en ese yuco miami day en miami day college ellos tienen la cancha arriba y tienes que bajar unas escaleras como como 15 escaleras más 15 más y caminar hasta el hasta el camerino pues yo subí calenté tiré y todo y como quiera sentía como que como que un encasón en la rodilla como que yo decía pero esto está raro porque a mí no me sabe yo no padecía la rodilla no ha tenido ninguna lesión no así no y y pues le dije pues quiero sabe como que quiero protegerme quiero y ella pues está bien pues te vamos a poner yo te voy a ir como que a tapear te voy a hacer un vendaje y te pones el nipar tuyo por encima pues está bien y que tú ibas con más que un poco más confianza como que algo ahí que se supone que me ayude exacto pues empieza el juego que sé yo y pues ya están todos los coches está todo y papi me está yendo son dos mitades de 20 y en la primera mitad yo llevaba como 10 y 8 asistencias 10 y 10 asistencias algo así el señor willo si que yo estaba pan que yo decía contra de aquí pues o todas me ofrecen de una hora o pues algo va a salir pues como que en ese momento tú ya tú estás papi ya yo me gana esa gente y no yo estoy pensando en eso y estoy pensando en pasar al state tournament que estoy ganando de 20 para que tú sepas yo estoy ganando de 20 y perdí por 20 so tú eras tan importante nosotros éramos siete tipos y yo no salía yo podía estar ganando de 40 y no podía ser y quedando dos minutos yo salía en ese yuco así de importante yo era con ellos y ellos nunca habían pasado al state tournament so que estábamos haciendo historia sabe estábamos rankeado tú tienes que estar yo lo que estoy pensando en los ready que tú tienes que estar para jugar los 40 minutos todos los días todos los días lo que pasa contigo y lo que pasa con willo es que willo es un jugador que siempre la ha metido pero realmente tú te destacas porque tú eres más que tú la metes hay que defenderte pero tú eres más overall o sea a lo que me refiero yo estoy seguro que ese juego me estás diciendo que lleva 10 y 8 y estoy seguro que tienes como 6 rebotes si es un tipo lo que quiero decirle gente es que es un tipo que siempre está si tú le das los minutos va a rozar el triple doble es como que tú eres un overall player me entiende aunque la meta sí que creo que es un asesino también en verdad pero que creo que a pesar de eso tú tu capacidad mental en el juego se expande no sólo a meterla y hace otras cosas eso te imagino jugando los 40 minutos todos los días bueno yo tenía 3 yo yo hacía triple doble a cada rato en en yuco no no lo dudo y hacía triple doble con steel con steel hacía aquí con la yuon 15 puntos este 10 asistencia y 10 este yo tengo fotos por ahí yo tengo fotos por ahí de mi tío mi tío siempre me enviaba los entonces te pasa hasta en el juego te va bien 18 más o menos si pues hermano pues viene una pues ellos fallan y viene una transición nosotros me acuerdo como ahora y nosotros fallamos y vieron un rebote largo y yo estoy en el top of the key en la pompa arriba pam y la cojo y la iba a tirar y como que hice un pom fake como que dejan el tipo que está saliendo más lento que yo voy a atacarlo pero cuando lo fui a atacar puse el pie derecho y quería hacer un step back cuando puse la pierna la pierna me giró para donde está ella para allá y yo no sé si yo lo pise porque pitaron fao pero cuando giro para allá pan regresó y yo caigo y yo caigo y el dolor es 100% pero el peor dolor que yo sentí en mi vida pues fíjate no grite no grite como que fue como que sentí el dolor por el shock de escuchar todo lo que escuché y sentirlo es como si te estuvieran apretando saber una mano y siguieran ahí apretándotelo apretando todo el pie o lo que sea pero cuando yo caigo lo primero que yo hago es mirar para los bleachers esa fue mi reacción que eran como 9 días esa fue mi reacción así yo los veía dándose a las manos así como que yéndose como que en dices he's done sí exacto como que mira nosotros no nos vamos a hacer cargo de ti mira a ver y realmente que te dolió más perder no porque yo salgo yo 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 sabes me pasa y yo me paro con todo el dolor que yo tenía porque tenía dos tiros libres y yo me paro tú tiraste flow kobe no yo me paro y me paro en el tiro libre como que sabes como que me pasó esto y qué sé yo pero voy a seguir tratando porque también tú tienes en la mente que están esos tipos ahí como que no yo les quiero probar que yo estoy bien sí no porque como yo no yo no hice un show así de que sé que se vea como que fue algo bien grave pues como que me paré como que estoy cojo pero entonces cuando me paro en el tiro libre que voy a tratar de sabes tirar los tiros libres y el coach me mira y me pregunta yo camino para mí te cancha y le digo mira no puedo si él mira así el score y me dice está bien estamos bien sí como que él estamos ganando por 20 pero como tú dices no puedes salir que ando hasta no entonces pues yo miro para el banco y lo que teníamos eran dos hombres grandes sabes nosotros teníamos los cinco que empezábamos y dos grandes pero venían y los otros no juegan verá nosotros empezamos 17 practicando obviamente los que el coche había traído los que tenía más los que querían ir a practicar para hacer el equipo ok era tanto el físico y tanto y tanto y tanto y tanto que todos los días se fue uno no me llamaste yo hubiera ido para allí yo te juro que yo hubiera hecho ese equipo a mí se fue uno y se fue otro y se fue otro y decía pero en la casa van a seguir yendo cuando terminamos que empezamos el sí son gramos 7 8 y se lastimó uno sí que tú miras al banquito que yo digo pero entonces ok pues está bien yo salgo fine quedan como cinco minutos de la primera mitad o quedan cinco minutos más más 20 de la segunda o quedan 25 minutos de juego y ahí tú sabes que tú no puedes jugar más nada no yo estoy como que en esa de que yo me tengo que haber chaval lo que pero pues sabes si ganamos pasamos entonces pues yo voy que sé yo voy donde la trainer y la trainer me dice esto es un detalle bien importante la trainer me dice yo creo que tú eres de esas personas hay un poco por ciento de personas que no no sube y si él es como si no estuviera soy yo siento que eso es lo que te pasa a ti sabes tú estás bien ella me hace movimiento sabe me 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 saca el té y me vuelve y me pone otro té y qué sé yo me pongo el ni para atrás yo digo pues dale pues voy para encima hecho cuando voy caminando así para la mesa la rodilla me dice así otra vez mira la primera yo así lesiones así como esa corrido ahí si eres una lesión de de un año es algo bien o sea para los que ven en vida y los que en baloncesto es común y pensamos que es común pero una una lesión bien mala o una lesión de un año yo lo más que me así me he echado tanto un tobillo y fue jugando juvenil y yo te prometo a ti que yo grité tanto yo estaba jugando en guayama el coliseo no en la cancha del lado y yo grité tanto ese día que yo estoy seguro que a mí me escucharon en ese coliseo y solamente fue el tobillo nada un yesito y ya tú sabes que no fue yo no me quiero imaginar como yo hubiese reaccionado y cuando te enfrías depresión depresión yo caí yo caí en depresión yo caí en depresión después de que porque el coach mío no quería aceptar que yo tenía la y si él malo no quería aceptarlo sabe como que pues ok pues acabó este juego me dice ya porque estamos bien estamos de arriba de 20 cuando vamos al camino y yo le digo mira no voy más y cuando bajamos otra vez perdimos por 20 eso no si nos hicieron un ron de 40 puntos y al otro día él me llevó donde otro doctor para que me chequeara pero ya yo tenía sabe toda esta parte aquí este negra completa sabe que no hay break que yo no tenga nada y él no tú estás bien que si me llevó donde un tipo ahí el tipo me puso unas cosas y yo mira coach no voy no puedo me compró unas cremas ahí esto lo otro yo le dije mira no voy no voy que ok no voy y pues ahí por lo aceptó entonces ahí ya tú te ibas a ir de ese colegio porque ya tú estabas terminando si ese era faltaba el otro juego que si perdíamos nos eliminábamos y perdimos exacto y ahí tú decides venir a puerto rico pero pasa algo más o simplemente dice perna voy a perder estoy un año sin jugar no no ahí fue que pues los de san francisco se quedaron ok que eso es la cancha que me estás diciendo a la universidad de san francisco se quedó y ellos me dijeron como que mira esto es algo que le pasa a los atletas este sabes esto es algo que pues eso de perdóname de esos nueve uno uno se quedó se quedó uno ok uno se quedó y y pues me dijo como que nosotros estamos dispuestos a ayudarte en lo que sea porque nosotros queremos que vengas con nosotros este y pues sabes no tengo más nada al momento y yo pues mira let's do él sabes como que vamos a hacerlo entonces pues hago todos los trámites para estar con ellos entonces rex cuartel era el coach de ellos un ex un ex mba era el que los 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 coachaba y pues cuando ya estamos allá haciendo todo este él está haciendo cosas ilegales que no se permiten la vencido a voley lo botan ok so ahí viene otro coach y ese coach que llegó que creo que es el que creo que eso es bastante común creo que ajá eso en estados unidos es súper común que haya uno que otro coach haciendo de las de él sí eso pues y entonces pues él sabes se fue y entonces el asistente cogió un puesto de asistente en georgia state el que se quedó ajá el que se quedó el que me ofreció y me dice mira yo te quiero traer conmigo como quiera para acá porque ya yo estaba sabes ya yo me había recuperado ajá sabes y y él me dice este vamos vente conmigo pues cuando voy allá no me sabes como que no me gustó sentiste es como una espinita ajá no sabes como que sí como que no me sentía bien entonces pues pasa en semana esto es en semana pasa algo que le ofrecen un puesto de head coach en una nia que se llama university ajá pues él va para allá y me dice no firmes ahí que ahí yo te estaba llevando conmigo porque yo quería que estuvieras conmigo pero o sea que no firmar en georgia state que pero ellos tienen ya sus tipos vente para acá conmigo yo te voy a está corriendo la mente también un poco si como que pues él me está como que no corriendo la mente yo pienso que me estaba tratando de ayudar pero él tampoco estaba muy estable exacto él no tenía el momento si él no tenía como que como que la estabilidad para ayudarme si como que primero brega tú contigo y estabilízate y después pues me llamas exacto pero como yo soy solo me entiende yo no es que tú estás y que el tiempo está pasando te quedan dos años de colegio y tú te acabas de lesionar ya tú sabes si no está corriendo y yo pues mira pues dale pues está bien pues yo me voy para allá contigo y es una buena universidad vas a jugar nosotros tenemos fuego con universidad de división 1 y yo pues está bien pues nada me voy a jugar terminar los estudios y jugar porque yo dentro de mí sabía que yo podía firmar aquí pero que quería terminar creo que tú que tú desde high school creo que tú tenías eso claro yo sabía que sabes que yo que yo podía firmar pero quería saber quería terminar pero que también en mi mente estaba de que contra yo me fuiste este tiempo para que tú veas como en la mente yo me fuiste este tiempo puerto rico que van a decir de mí el que dirán que dirán el que dirán para ese tiempo y ahora no ahora tú puedes decir de mí lo que tú quieras y si si uno ya pues ya uno madura entiende y pues me voy con el paya pues qué pasa cuando me voy con el paya pues yo estoy practicando estoy yendo con ellos para los fogueos ok pero no estoy estudiando no estoy estudiando yo estoy practicando jugando pero tú no te has ni te has matriculado yo fui a preguntar a la oficina yo cogí el choro una vez ese que nos busca los apartamentos y fui a preguntar a la oficina mira el número de estudiante de william cruz quien william cruz la tipa lo pone no me sale que era un ghost student como que sí pues ya pues a toda gente dije pues esto es lo que quiere hacer lo mismo que estaba haciendo el otro allá lo que aprendió en san francisco y lo llamo mira está pasando esto este que cuando yo empiezo me da no te preocupes eso va con todo eso habrá pasado con gente un montón de personas le tiene que haber pasado a un montón pero que yo fui más listo que él y yo ah pues está bien chíame para acá me voy ya le dijiste nada no yo se lo dije mira me voy a ir no pero porque no te vayas empieza la semana que viene no te preocupes yo voy a no 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 vamos a hablar no te preocupes que la semana que viene yo voy a ir ahí a hablar contigo y ya la semana que viene está bien la semana que viene imagino que aquí tú tenías acercamentos de universidades sí aquí 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 yo tenía este sabe desde antes de irme que cuál era la universidad ok terminaste para darle un poquito de fast forward corrido porque queremos ya otras otros temas pero un poquito fast forward llegaste a la uni tuviste un buen equipo que no ganaste no te fue no le fue muy bien pero antes de llegar a la uni y eso que universidad era la que cuando tú estabas allá tú decías acho que él para yupi quiero ir para bayamón que saltó ok saltó tras las dos que yo veía desde chamaquito que decía contra si yo me quedo aquí yo quería ir para bayamón por carcaño ok para mí ese es uno de los mejores coaches que me ha coachado en mi vida pienso que es de los mejores coaches que ha tenido y el tipo que va a ir ahí donde ti te va a decir lo que sin hablarte mal o te va a decir hasta ver mal que vas a morir por ello charlie carcaño ahora mismo el asistente de santulce de los cangrejeros para que sepa y los dirigió durante como dos semanas porque iban le dio goy el más cojo en la cancha pero el más que sabe y pues yo quería ir para yo quería ir para para allá o para o para la yupi entonces cuando voy a regresar pues yo las tenía en mente ok las tenía en mente y tenía me imagino que ellos también tenían los acercamientos ellos no sabían que yo venía todavía nadie sabía que yo venía ok 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 sí pero pero cuando ellos se enteran cuando tú llegas a pr cuáles como tú haces o simplemente pues nada pues la una es la que hay porque mi hermano estudiaba en la uni ok jugaba en el equipo de la uni y quién era el coche de la uni a maury se llama maury y guardemar creo que eran los dos que estaban este que no son coaches que nadie conoce así exacto pero mi hermano me convenció como que vente para acá iba a estudiar al final tú lo que quieres es estudiar claro pero en la uni no en la uni no había lo que yo lo que yo estaba estudiando ok soy yo tuve que coger este diseño gráfico que va más o menos de la mano con lo de que yo había estudiado está es arte exacto y pues cogí eso para poder entonces entrar a la uni que yo ni sabe a última hora ni pensé en las otras universidades porque tenía mi hermano ahí no vente para acá vente para acá vente para que juegues con nosotros nosotros tenemos un equipo brutal esto lo otro y me imagino que o sea que también lo pensaba como que es bueno es cierto sí pero sabes lo pensaba pero después que llegué dije por la disciplina que ya yo había adquirido afuera o que eso tú llegué y tú como que estamos a fuego aquí estamos a fuego imagínate yo estoy en un br no sabes imagínate ok oye tres tipos talentosos todo todo talentoso todo pero yo te puedo decir el mejor talento lo teníamos nosotros pero no éramos responsables somos demonios sabes yo llegué en enero y uno podía jugar hasta el otro enero pero ustedes formaron un motín corriente formamos no hubo puño ni nada no hubo puño ni nada pero se formó un motín pero estoy suspendido yo creo yo busqué cuatro juegos sin tener que ver nada te rodean las peleas no te haga hacer lo tuyo sí pero sabes bueno a uno le dieron diez juegos a otro y a los que estaban en el meneo ahí estaba esto el también verdad esto el citó no esto les de lumen no estaba el lumen ok es que yo estaba por talatín ahí está wilmer lugo wilmer lugo que asesino ahí estaba cano jose pérez este víctor tapia bueno teníamos un sin número tú sabes que tapia en un juego a mí me metió 40 puntos y me hizo triple doble a no eso es lo de él yo no podía creerlo y lo más seguro venía trabajando desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche que fue el juego y él hizo lo que le dio la gana con nosotros nunca se me va a olvidar si no tapia es la máquina en handyman y pues se formó ese revolú pues ellos tuvieron toda esa pelea ahí a toda esta pues yo estoy viendo lo que está pasando pero estoy de lejos porque yo sé tú eres si yo estoy en el meneo pues van a tratar de agarrar por ahí así mismo fue a los que estaban ahí un juego de suspensión y a ti cuatro y a mí cuatro y yo pero cuando fuimos a la vista le dije pero ven acá donde yo salgo en el vídeo donde yo salgo haciendo un puño o tirando un puño dando un empujón algo no cuatro juegos so termina terminas college aquí terminar la esta es la une tú firmas bsn 2017 tú estudiabas en la une mientras eso sí cuando yo ven cuando yo vine para acá era yo llegué en enero y en ese año en abril empezaba bsn ok y ese año fue mi primer año eh 2017 eh como porque lo que pasa es que tú tuviste un momento unos años que jugaste luego dejaste de jugar luego volviste a jugar pero esos primeros años que que pasó en el bsn porque yo siempre he pensado que tú la tenías y ya bueno ya lo has demostrado verdad ya terminaste regular bla bla pero siempre siempre he pensado como que a mí me estuvo raro que desde el principio no estaba en esa pues cuando yo cuando yo llego cuando entro pues entró a san germán ese fue el equipo que me dejó ajá san germán este y pues nada pues sabes yo sabía que que iba a firmar pero tenía que ganarme lo que sabes lo que pero a todas estas en mi mente pues ya aquí los rookies no juegan o sea yo no voy a jugar ok pero me toma por sorpresa que jugué en los primeros cinco o seis juegos pues yo estaba jugando bastantes minutos porque esos primeros jueguitos a gary no le había ido muy bien porque gary brown era el poingar regular de nosotros asesino y no te estoy persiguiendo ni nada sabes que caemos en los equipos si cuidadito que ya mismo te quitamos la posición no voy a decir más nada papi no no molestan no molestan a él y pues este pues nada pues el coach me lo dijo como que mira sabes nosotros te queremos pero queremos ver sabes que tú nos vas a dar y pues me empieza me empieza a ponerla a ponerla a ponerla y me lastima un tobillo me dobló un tobillo ajá me dobló un tobillo y estuve como diez doce juegos fuera cuando volviste ya no había minutos no era que no habían era que estaban más limitados porque ya gary había explotado pero explotaba a nivel que nadie lo iba a coger y no se cansaba y lo que es él no se cansaba y voy por ahí para arriba y pues ya pues ya yo tenía que aceptar lo que me tocó sabes terminé la temporada pero ya no tenía minutos así mira corre yo algo que quiero me acabo de acordar y esto hay un mensaje que quiero decirle Willow tuvo estos todos pues jugó BCN y eso como les dije él filmó por el 2017 y luego no jugó hasta el 2019 ajá eso estuvo quizás un año fuera pero durante ese año y durante todos esos años Willow ha sido un jugador que por eso es que a mí me encanta porque es de estos jugadores que representa lo difícil que es llegar a la liga y mantenerse y no solamente mantenerse con tu talento sino mantenerte luchando con el poder económico o sea luchando con poder sobrevivir en el país haciendo lo que te gusta haciendo lo que tú quieras hacer a lo que te quieres dedicar pero una liga en la que si no eres tan bueno si eres un Willow crew en el 2017 no sé cuánto le pagaban pero fácilmente le podían pagar le pagan menos de 5 mil dólares por una temporada de 5 o 6 meses so para mí aquí es bien importante recalcar que existen este tipo de jugadores hoy en día que están pasando por esto son tipos que tienen el talento para estar en la liga quizás pues tienen mucha competencia ahora mismo hay mucho talento en esta liga pero aún así es bien complicado ver un chamaquito ahí y ser un chamaquito y jugar en la liga cuando tu income no es bueno cuando tú estás tienes práctica dos veces al día dos veces al día y después tienes juego y en realidad la cuenta de banco no sabes no lo ve reflejado con esto lo que quiero decirle es que hay que aplaudirle a a chamacos como el mismo Willow y como otros que están en la liga que en este caso Willow se tuvo que quitar yo tengo conocimiento de que Willow estuvo en ese año en trabajaste en Best Buy mientras hacía todo este joseo de querer establecerse en la liga y querer ser un jugador profesional so hay que tenerle respeto a esos chamaquitos y especialmente a los poingares que esto es una isla de poingares el mejor talento de Puerto Rico es de poingares Willow un poingar y so creo que tú si no eres la cara debe ser uno de esos tipos que uno debe mirar y como que entrevino desde abajo joseo sus minutos los contratos no son los mejores pero aún así estás aquí aún así estás sobreviviendo tuviste la mejor temporada que has tenido ahora mismo con quebradillas o que eso quería recalcarlo bastante bien ok ya más o menos dije que la pasaste mal Best Buy trabajaste era un empleado de Best Buy tiempo completo firmaste en Arecibo tiene un anillo bien grande en esos y eso yo no podemos no podemos dejar de verlo ¿cómo vino esa firma? ¿cómo es que tú no estás jugando y de momento Arecibo? ¿cómo ellos te vieron? pues yo no sabes yo no estaba en la liga ese año yo había practicado en equipos aquí este practiqué en Carolina y practiqué en Guaynabo ok uno de los dos eso fue después del bubble ajá si ya cuando ya la liga el año que exacto el año que nosotros ganamos este practiqué con esos dos equipos y pues no para ellos no tenía el talento suficiente para ellos ¿con Carolina? y Guaynabo con Carolina después del COVID si y no hiciste el equipo el equipo que coche Iván correcto ok ok no lo no lo hice y pues ahí pues yo no quería jugar más ahí fue que yo sabes dije pues mira me voy a acabar trabajando y ahí yo tengo cosas que pagar te frustras por lo mismo que mencioné tú tienes hijos tengo familia sabes tú eres papá como que no es fácil no es fácil no entonces pues mi agente me dice como que mira hay una oportunidad en Santo Domingo porque tú eres tu abuela es dominicana o puedes jugar como nativo bendecido pero yo le dije que no que no ah ya pues ya tú estabas en la de que no quiero jugar ya yo no quiero yo no quiero ir para allá y olvídate que se la dejan a otro y él todos los días con lo mismo todos los días todos los mismos y si yo mira no no voy sabes no quiero pero sabes después como que charroba vejerano si es huichi si este pues uno pues cuando sabes uno le gusta el basquetbol sabes y todo lo que uno ve basquetbol en mi instagram si tú entras no hay más nada que no sea sabes este así cosas de de basquet a mí me pasa en todo el basquet si si tú le das la lupa en mi instagram te sabes jugaditas de basquet es lo que hay y entonces este pues pues como que dije como que mira es difícil quitarse es difícil si como que yo soy un chamaquito entonces tengo panas que se han quitado que yo mismo les he dicho como que mira no se quiten todavía sabes como que está joven olvídate de eso sabes como que no sigue se te va a dar y yo acá como que haciendo lo mismo tratando de quitarme por lo económico por las oportunidades por la injusticia también porque o sea ese equipo de Carolina yo no sé como yo no lo hice ellos tendrán sus razones pero no sé como no lo hice y pues le digo pues mira vamos a cogerlo de Santo Domingo vamos a cogerlo de RD ok entonces esa liga es buena porque República Dominicana es bien grande como funciona más o menos eso ahí ellos tienen ellos tienen un sinnúmero de ligas allá un montón de ligas la del distrito está la nacional que es como si fuera la de BCN ok está en la de los como quien dice los pueblos la de San Francisco la de San Pedro la de Santiago si como que está una del país que es la nacional la que tú estás diciendo y hay una como que un ejemplo San Juan tiene su liga correcto obviamente los pueblos mucho más grandes porque en Puerto Rico hay 72 pueblos pero exacto y y este y como te fue allá o sea primero que liga jugaste jugaste en la nacional la nacional ok que jugaste en la más competitiva podemos decir exacto como si fuera el BCN aquí ok y allá pues sabes cuando fui allá pues fue a ganármelo todo porque obviamente no tengo un resumen así un resumen así que ellos digan como que mira este chamaco podemos ponerlo si no y estuviste lesionado después volviste BCN no hay muchos minutos exacto como que lo que tienen es que pues definitivamente ellos sabían que era una promesa y no se sabe lo que pueda pasar contigo correcto entonces pues ellos me como que me filmaron y cuando fui para allá pues empezó a hacer un poco de ruido sabes y no era tanto pues como yo digo a lo mejor hay muchos tipos que valen un montón de dinero por lo que anotan y por sabes pero hay muchas cosas que no salen en el papel que yo pienso que son una de las cosas que más yo sabes puedo por ejemplo este año que fue uno de mis mejores años mi mejor año ajá que es lo más que yo sabes te puedo yo te puedo anotar claro yo te voy a anotar y voy a hacer que los otros se vean bien pero también te voy a defender y sabes si por eso que eso es lo que yo explico ahorita que eso es lo tuyo era un tipo si yo tengo un equipo y yo necesito decirle a Wilo Wilo necesito que metas 40 porque si no vamos a ganar yo estoy seguro que eso tú lo vas a hacer o lo vas a tratar a intentar claro exacto pero además de eso lo mismo que tú dices era un tipo que hace más más hace de todo defiende era un general en la cancha o sea era un capitán en la cancha siempre estaba hablando yo te he visto eso es eso es lo que tú traías a ese juego además de quizás anotar claro y allá en RD pues sabes hay muchos chamacos así fogosos y sabes la liga es buenísima pero yo pues estaba como que un poquito más adelantado a los sucesos por ejemplo a los estilos a los ofensivos a las cosas así anotaba pues de acá pues sabes las redes obviamente ahora están encendidas pues todo eso estaba por ahí y me llama Raymond Sintron y me dice mira nosotros estamos buscando un point guard porque pues salimos de macho salimos de Denny y necesitamos un tipo que esté aquí para cuando nosotros lo necesitemos para lo que sea si como que tú estás claro que quizás que los minutos están bien limitados claro claro pero va a estar en PR va a estar en el equipo que está por Jordan exacto Fabian exacto Anuel como que es hype si no no y yo le dije pues mira cualquier cosa yo estoy en Santo Domingo ahora mismo o sea yo estoy en República Dominicana pero nada me avisan no tengo sabes no tengo ningún problema el equipo que yo estoy acá no está muy buen no está muy bueno el momento so nada y esa misma noche como a las 2 de la mañana 3 de la mañana me da follow este Fabian en Instagram y primero fue como que wow será Fabian de verdad o esto será mira si tú superas mala mía que te interrumpes a mí aquí aquí hay un Fabian Eli que nos ve y yo no sé quién es yo no sé pero yo veo que es Fabian Eli yo creo que es Fabian pues lo más seguro literal yo no sé hay mucho Fabian Eli yo me emociono lo que quiero decirte es que no me quiero imaginar tú que ves que es él como que está verified como que dice sí exacto y pues me envía un mensaje y me sabes por Instagram saludo Willow este soy yo fulano y yo por dentro de mí como que yeah no como que sabes yo sé sabes que eres tú mándame tu número de teléfono pero yo tenía un sueño brutal y se me quitó y yo como que espérate si ya Fabian quiere hablar conmigo pues a lo mejor es que pues tiene interés si él ya te está escribiendo y él sigue el básquetbol él sabe él sigue Macún él sigue todo eso eso que él sabe y como a las dos horas después eran como a las dos de la mañana como a las cuatro de la mañana sabes que esa gente no duerme me llama mira disculpa la hora que tú sabes el ajetreo y yo no papi tranquilo estoy aquí activo activo papi yo estoy aquí ya tú sabes estoy viendo televisión de casualidad hoy no puedo dormir de casualidad hoy no me cae el sueño y un sueño que me estaba matando y no papi activo papi yo estaba todo apagado que yo no veía nada pero sabes activo y me dice mira este queremos sabes queremos ver ya yo sé que Raymond te explicó pero yo te estoy llamando a ti antes de hablar con los con Pachi y con García que es el gerente general de allá para ver si te podemos traer a a que hagas un workout con nosotros para nosotros verte y para ver si te firmamos y yo pues mira pues me avisa sabes yo estoy dispuesto acá el equipo no está muy bien que se yo yo estoy dispuesto y tú no estás en tu casa solo tú quieres volver a tu casa claro me entiendes yo quiero volver a casa yo quiero jugar BCN que es el sueño volver exacto y pues digo pues está bien pues dale vamos para allá cualquier cosa me avisa y yo todo el tiempo mirando el teléfono como ya no me ha dicho nada no me ha dicho nada llamo a Wichi y le digo a Wichi Wichi este mira me pasó esto y Wichi ¿qué? a Wichi no sabía no porque ellos me llamaron a ti ellos te llamaron a ti ok wow a la hora de negociar pues fue con Wichi sí obviamente pero que hicieron el reach a ti como que buscaba las redes sociales sí no y pues yo le dije Wichi si se nos da nos vamos nos voy en Yola no sé pero nos vamos no sé cómo nos vamos pero nos vamos y Wichi no tranquilo vamos a hablar que si esto pues él me llama y me dice mira sí dale quiero que vengas para acá este te queremos ver y yo emocionado ¿sabes? empiezo a recoger todo todo pero yo no había hablado con los del equipo de allá ¿sabes? que yo estoy haciendo todo ellos sabían que ya me habían hecho una invitación ok pues tú te vas sin decirles nada no 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 obviamente no porque uno siempre quiere dejar las puertas abiertas pero que ¿sabes? como que yo no les había dicho que sí que ya estaba todo planeado o como que mira yo no voy a volver o como que exacto como que si me firman me voy a quedar ¿sabes? yo no les había dicho todos ellos pensaban que tú él va a practicar y mira es lo que va a hacer exacto exacto como que él va a practicar y pues cuando se acabe esto aquí pues él mira pues ellos estaban contando contigo porque tú estabas teniendo una buena temporada exacto ya ellos me estaban empezando a soltar ya ellos estaban empezando a jugar más y y pues yo empaque todo y obviamente ellos se molestaron con razón ¿por qué? pues yo estoy aquí y nadie me firma y me voy para allá y yo me da como quien dice lo está usando claro me da la exposición y yo pues o sea se sintieron usados entonces cuando llego para acá que firmo acá la carta de transferencia no me la querían dar o sea no puedo jugar ¿y tú ibas a los juegos uniformados y eso y no jugabas? no, no yo no me he podido uniformar porque no estoy en el roster ya estoy allí pero no estoy en el roster yo estoy yendo a Fajardo yendo a San Germán yendo a tal pero ya había firmado ¿y cobrando? sí ya sabes bueno por lo menos y ya yo estaba en el equipo exacto lo que no podía era vestirme porque no achi tuve que los llamaba y los llamaba y los llamaba todos los días y no me contestaban les escribía y no me contestaban sí ellos los locos papi no puedes jugar hasta que tengas yo no te voy a contestar yo tuve la suerte que en el equipo de RD respetan tanto al capitán de la selección de RD que están los capitanes que se llama el señor Víctor Liss señor Víctor Liss que yo me siento porque nosotros el camerino mío era al lado del y yo me siento y yo como que como que todavía esto ¿qué pasa contigo? y yo papi pues que todavía no me quieren dar la carta ¿cómo que no? dame acá no que la carta de transferencia ¿qué equipo es? eh bendito espérate y ya vamos para allá el chamaco ya está aquí lleva semanas practicando con nosotros ¿cuándo le iban a la carta de transferencia para que pueda jugar? fino Víctor Liss el mejor el mejor mete bola como un demente si no lo han visto búsquenlo no tacho y yo le digo ¿tú la tienes así? y me dice chico ¿qué pasa? yo soy el capitán ¿sabes? como que yo soy el capitán de allí yo tengo que hablar con el de la federación grande yo hablo pero eso se va a resolver y así como a los dos días me llaman el dueño del equipo con uno de los asistentes y Víctor Liss en conference Víctor Liss me llama y me dice espérate no te vayas mira aquí está fulano y fulano y yo por dentro de mí como que este tipo la tiene así de verdad y Willow ya eso se va a resolver y eso está hablado la carta va a llegar pero tienes que hacer unos procedimientos para que ellos le envíen porque el caso mío llegó a la FIBA ok como incumplimiento de contrato sí que ya era un problemita bastante serio suspendido por años so pues ahí este Fabio que es el gerente general de San Francisco un tipazo era el que estaba molesto y sabe como que hablamos que se yo que hoy día hablamos como si nada como si nada hubiese pasado y sabe yo le pedí disculpas a ellos también pero yo tuve que hacer tres cartas pidiéndole perdón pidiéndole perdón a la federación de RD pidiéndole perdón al equipo y como un comunicado sabe como que de que sepan lo que pasó ok y que pues a todas estas que se viera como que sabe que soy yo el que estuve mal y yo eso es lo que yo tengo que hacer disculpas ajá eso es lo que yo tengo que hacer pues está bien pues yo lo hago obviamente me voy a disculpar porque fue un malentendido y sí y pues me enviaron la carta y ahí fue que pues ya ellos me firmaron te firman Arecibo Capitanes Campeón un sueño yo me imagino que tiene que ser bien loco esto de que al principio de temporada ni siquiera fuiste a las prácticas de Guaynado fuiste a las prácticas de Carolina pensaste que podía ir pienso que también podía ir no quiero hablar de eso que podía jugar en estos equipos pero no quiero hablar de eso pero aún así debes ser bien loco terminas con el equipo campeón con lo que yo pienso que es la mejor franquicia sí y quedas campeón yo hice un live en Instagram después que se acabó el juego ¿sabes? el último porque en ese último juego que nosotros ganamos me metieron quedando un par de minutos y yo la voy a mandar y entré ¡boom! y la mandé y la metí ¡simple! so que todo el que me diga algo o sea yo tengo panas así de la liga que me dicen algo y yo tengo puntos en la final y tú no yo tengo un anillo pero yo la metí también exacto yo tengo puntos en la final y tú no ¿sabes? en forma de vacío sí, sí, sí pero real como que yo pienso que también no le pueden decir nada a uno como que mira tú no cogías minutos pero vos lo está Walter cogiendo 40 sí no, no y mi trabajo era así mi trabajo era como que mira papi si tú hoy estás muerto el que voy a practicar soy yo protegerlo ok ok eso quedas campeón siguiente año firmas quebradilla que este que estamos ahora el que acaba de pasar cuando se acaba ese season con Arecibo ya tú ya tú estabas claro de que tú ibas a buscar nuevos horizontes como que mira yo necesito mil minutos aquí yo sé que estoy apretado pues gracias no tanto así porque obviamente al tú estar en esa franquicia pues tú dices como que contra aquí es todo el trato de NBA ajá es difícil querer irte claro pero ya yo yo tengo 27 años o sea si yo me quedo aquí pues puede que me vuelva a pasar lo que me pasó estar sentado todo el año y que se yo y pues obviamente detrás de los tipos que están jugando que el MVP de la liga se lo dieron a Walter sabe que literalmente para mí que iba a pasar el MVP iba a pasar pues él me llama Fravian me llama y me dice mira va a ser una lista de agentes libres y nosotros pues te vamos a poner ahí te vamos a poner pero quiero que como quiera vengas a a ganarte lo tuyo desde el principio con nosotros sí como que empezar de cero ajá como que otra vez te vamos a soltar pero y él fue bien claro conmigo sabe como que mira se vamos a poner pero no es que sabe no es que nosotros no queremos que tú estés aquí no es que es que tú un negocio es que pues sabe nosotros estamos tratando de 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 sabe de mejorar pero queremos que vayas a unos workouts que vamos a tener porque no es que no te quiero firmar es que quiero que estés desde el principio para nosotros pues ver que sabe de qué manera podemos integrarte de qué manera podemos cómo puedes encajar y cómo puedes traer al equipo pero que yo por lo entré ahí pensando y yo decía sabe yo lo que le dije fue está bien porque sabe a mí me gusta hacer el underdog sabe eso para mí no es problema pero por lo entré en mí yo pensaba como que entre pero yo estuve ya con usted un par de meses sabe que se supone que pues ya ustedes más o menos y tú tienes claro de que eso es un equipo contendor que sabes que ya los minutos están complicados claro no y yo dije pues va a ser lo mismo otra vez no sabía que iba a pasar con Javi porque para ese entonces pues él iba a volver a firmar eso iba a volver a ser el tercero si firmaba ahí y sabe como que dije mira no ok eso cae con quebradilla empieza bastante bien quebradilla poquito a poquito poquito a poquito haciendo primero que todo ganándote la fanaticada este que eso es bien importante mencionarlo pero poquito a poquito Willow fue obviamente cuando Gary no había llegado o sea tú te aprovechaste de eso al 100 como te dije un jugador completamente overall o sea era un tipo que trae muchas más cosas de las que las estadísticas pueden decir luego llegó Gary pues los minutos se tú sabes se limitan quizás un poco pero quiero hablar más bien en la última temporada porque creo que tú demostraste lo que tenías que demostrar perdón en la última serie en estos playoffs ¿qué cambió? ¿por qué Willow de ser un roleplayer bastante importante en el equipo pasó a ser una pieza clave para tener la oportunidad de una victoria? ¿qué tú hiciste? ¿qué cambio hubo quizás en el sistema? pues yo pienso que yo me gané la confianza del Ari eso es lo primero yo pienso que a lo mejor él se sentía seguro o sea yo sé que él se sentía seguro conmigo en cancha cuando no cuando no había no estaba nadie que habíamos seis o siete tipos que nosotros jugábamos contra el recibo que le ganamos el recibo dos veces que empezamos siete y dos que nadie no estaba exacto ustedes empezaron con el de los mejores el mejor récord de la liga lo tenemos nosotros que nadie nos daba allá arriba y pues obviamente cuando llega Gary pues todo cambia porque pues es el point guard que todo el mundo está esperando exacto es Gary Brown el point guard de la selección nacional correcto y pues nada pues yo tengo que adaptarme a lo que a lo que esto es lo que hay a lo que hay a lo que como quien dice a lo que me toca y tú estabas claro de que Gary iba a llegar si no yo sabía que él iba a llegar ahora mi trabajo siempre fue en mi mente fue yo tengo que hacer el mejor trabajo sabes lo mejor que yo puedo hacer antes de que Gary llegue porque yo creo que cuando Gary llegue él diga espérate este equipo sabes Willow estuvo en la 1 pues ya yo puedo confiar más en él si como que tu oportunidad tenía un límite de tiempo como que hasta que Gary llegue tengo que aprovechar porque todo lo máximo o sea tengo que sacarle el mayor provecho a todo antes de que él llegue porque yo sé cuando él llegue y así lo hiciste claro no que cuando él llegó él me lo dijo él mismo me lo dijo como que papi un trabajo sabes excelente mira donde estamos sabes él llegó y nosotros estábamos primero todavía so so que nosotros estuvimos primero bastante entonces ya cuando para los playoffs pues se va a Willer se va a Willer para los de allá del Summer League baja bien importante ajá pues ese último juego de la serie regular era con Bayamón era y ya pues ya nosotros jugábamos con Bayamón ya no había manera de si nos ganábamos o perdíamos ya íbamos a entrar cuarto y pues ellos empezaron con Bebo con Bebo Colón ese día y me trajeron del banco y ese día pues me fue bien también yo metí 17 creo que fue y me fue bien con ellos so pienso yo que sabe que ya ese juego fue importante claro y ese juego más bien ustedes lo vieron como un tipo de ajuste vamos a leer que ellos traen para entonces cogerlo en la serie me imagino nosotros jugamos a ganar nosotros intentamos jugar a ganar porque ellos también iban a jugar a ganar porque ellos tenían que ganarnos obligados por el home core advantage en todas las series porque si no empataban con Arecibo y pues Arecibo iba a tener home core advantage so este pues nada cuando vamos para los playoffs Larry dice como que mira este va a empezar la práctica vamos a correr la jugada y empieza con los grandes los dos refuerzos fulano fulano y dice Emory allá Gary allá y toma Willow y yo sabes yo como que vamos para playoffs y a quien fue quien se supone que sea normalmente pues bueno es que es Phillip ¿verdad? Phillip no está que había una vacante y te pregunto en esa práctica tú no tenías en tu cabeza como que esto puede pasar como que tú no estás como que desde que Gary llegó o sea desde que Gary llegó yo lo que pensaba era como que contra deberían soltarnos a los dos a la vez a ver qué pasa y si esto funciona sí que y cuando Phillip se fue tú dijiste puede ser que esta sea la oportunidad sí sí puede ser porque Bobby Harris también se había lastimado entonces pues estaba volviendo en esos días pero no estaba en el ritmo así 100% so pues él sabe me puso pero ya estaba yo no me sentí como que sorprendido ni nada fue como que pues dale y al yo ver la reacción de Gary también que no fue como que fue como que me voy a liberar un poco voy para allá que inclusive había un juego que él iba donde Larry le decía mira Larry no dejes a Willow mucho tiempo en el banco tráimelo ya tú tienes además de la confianza de Larry que me estás diciendo ya tú tienes la confianza del capi del jugador sí no el tipo me papi como tú estés aquí tira la pelota yo pienso que que Willow Cruz fue lo mejor que le pasó a los piratas esta temporada yo creo que que ellos encontraron esta joya y no te lo digo porque estás aquí creo que ellos encontraron esta joya en la que pueden basarse y pueden tenerte como un point guard en los próximos años por favor le dios mano y esto mismo está Gary Brown que se yo y hay un chulingar bueno que tú vengas de Baco pero esto que tú acabaste de demostrarle que no ahora este equipo puede irse con Gary al lado porque tiene a un Willow que puede jugar a uno y hay que defenderlo que es un asesino no y además del coaching staff los dueños también querían eso los dueños como que el point guard regular yo creo que seas tú así fue que yo pasé del Baco para el regular en la serie regular porque el dueño vino y me dijo mira yo quiero que tú sepas que tú vas a empezar el próximo juego y ese fue el primer juego que tú empezaste en tu carrera de BCN no yo en San Germán había empezado como dos juegos pero cuando te avisan esto que estoy seguro que no es lo mismo en cuestión de que ya tú te estás estableciendo en la liga y tú estás claro de eso quizás allá tú eras más nene como que tú estabas claro no te entran como que es que te veo como que tu temple es tan low yo no yo me pusiera nervioso si me dice Mara pues si mejor te toca empezar pues hermano no porque yo siento que me sentía me sentía ready o sea no era como que me cogió de sorpresa era como que si yo voy a entrar a la cancha voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo que lo hizo pensar a ellos que yo debería ser el regular así que no no voy a cambiar nada simplemente pues que voy a tener más minutos de los que tengo ahora y por ahí para abajo ¿quién es el jugador que más a ti se te ha hecho defender? ¿más difícil se te ha hecho defender? ¿más difícil? como que te levantas esto es una pregunta que yo le hago a todo el mundo se levanta o se levanta y dice hoy a las noche hoy a las 8 de la noche tengo que guardiar a Jean Paul que difícil es guardiar lo tiene un crossword bien difícil que se yo no sé pues fíjate es que es por por los por el respeto y los rangos en la liga porque por ejemplo si me toca guardiar un Walter que es una tarea difícil pero yo pienso que Sarawai y Eidel si que yo exacto que yo pienso que que es una tarea difícil pero pero no imposible porque pues a mí me gusta estudiar y para mí me gusta estudiar las tendencias de los tipos que yo me voy a enfrentar y pero hay cosas que por ejemplo un simple hand check que a lo mejor ellos todos lo hacen a ti y no es fau pero tú lo haces y es fau ok pero difícil así que yo te diga como que bien difíciles este por lo menos no te has tenido que enfrentar a Gary Brown en las prácticas todos los días es verdad es verdad estoy aquí hablando si 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 es cierto pero dime uno estoy pensando tiene que haber uno obligado tiene que haber uno pero por lo menos a todos los que yo he defendido un charge le he cogido si uno ok me gusta este mojica te pudiera decir que fue el último que así que tuve que estar detrás de corriendo por ahí para abajo me sorprendiste porque esperaba un angelito es que nunca me tocó ok porque en esa serie pusieron a a emory con angelito yo con mojica y Gary con benito y por qué el mojica no falla yo no sé él no falla tú sabes verdad el tipo es un asesino es un anormal no entonces tú piensas que ese equipo es el que queda campeón si me ganó a mí eso es lo que yo espero está bien yo sé que tú vas a ellos porque te ganaron no yo no voy a ellos o sea no pero te conviene bueno si a mí me elimino un equipo yo quiero que ese equipo gane para decir yo peleo contra el campeón exacto pero realmente yo pienso que creo que la final va a ser agresivo y Bayamón creo que que San Germán no va a ganar más ningún juego que va a ir de wey hoy al juego este pero creo que agresivo le gana a Bayamón que tú piensas bueno puedes decir Ponce no eh o sea y digo no Ponce por lo que está pasando lo mejor hay un turn around y ellos ganan en la serie ¿verdad? no hay no disrespect exacto pero pero lo que sabes hay muchas cosas por ejemplo el año pasado que yo estuve con el campeón pues yo veía cosas que no los otros equipos tenían como por ejemplo si Walter decía algo y Walter como dicen por ahí se temeaba encima pues nadie contestaba tú eres como tú como que tú eres bastante analizador ¿verdad? de las cosas te escucho como que para eso yo estudias es lo que digo inclusive aunque tú no lo creas el cambio que se dio de el ONU y Ángel Núñez yo lo dije antes de que de que yo también lo dije la serie yo también creo que lo dije en el podcast con el último que tiras aquí lo dije que eso era era posible pero ese cambio es lo que yo digo que no va a ser que Bayamón lo hace es que Bayamón tiene muchas cosas los detalles mira si un tipo se cae esos tipos vienen corriendo como si los estuvieran persiguiendo para matarlo full y tú ves los otros equipos pues que uno se cae déjame ir a buscar a este inclusive nosotros mismos quebradilla mismo nosotros éramos así y ese equipo la unión la unión la fanaticada que tiene Bayamón esa gente llenaron porque el ONU puede volver claro el ONU no puede volver lo que pasa es que el Wiley ese no está nada de fácil no está fácil no está fácil y él para arriba y para abajo para arriba y para abajo y choca bien duro no para él no para yo lo vi yo lo vi no para de moverse él no para de correr llena los espacios el tipo sabe jugar el basque la boca cuando le toca sabe yo pienso que si se enfrenta a Arecibo y Bayamón va a ganar pienso que Arecibo debe ganar pero pienso que es bien importante para Bayamón controlar el juego porque Bayamón a la carrera nadie le va a ganar pero creo que si que si vemos un partido más más a media cancha más lento creo que Arecibo por eso Bayamón no puede permitir eso exacto creo que va a ser el favorito el que controle el template además de que los homecraft vantes es bien importante y empiezan en Bayamón si se da esa serie si se da porque está está ahí apretado y yo pienso que sabes tú tienes un Wiley que está corriendo de arriba y para abajo entonces la primera sustitución por Wiley es Ismael Romero que está corriendo de arriba y para abajo literalmente tú te pones a ver el jugador por jugador entonces la agresividad bueno el juego de ayer de Bayamón sabes yo veía que Bayamón estaba arriba de 10 y veía a Angelito haciéndole a los tipos estamos aquí no ha pasado nada sabes como que esto no se ha acabado vamos a ir jugando vamos a sacarle 30 sabes eso es lo que yo pienso que él estaba pensando por lo que estaba haciendo si que esas son las cositas que tú ves me entiendes vamos a sacarle 30 no vamos a sacarle 20 vamos a sacarle 25 y eso es lo que para mí lo hace a ellos ahora mismo la puedo comprar todavía pienso que Arecibo va a ganar y quisiera que dijera Arecibo tiene un anillo bien grande Arecibo pero pero te la voy a comprar pienso que que tiene sentido todo lo que estás diciendo y además de que tú estás ahí si no y Arecibo puede ganar porque tienen tres equipos en uno y él tiene sabe una cosa increíble lo que ellos tienen en verdad esa serie o sea si se da va a ser una de las más grandes finales sabes para mí que gane cualquiera porque ninguno es mi equipo obviamente pero yo te estoy dando mi humilde opinión sabes no es nada en contraversivo estamos aquí podcasteando exacto yo te estoy diciendo lo que yo pienso y lo que pienso que puede pasar al yo ver a Bayamun cuatro juegos corridos de la manera en que de nosotros estarle ganando de 20 y pico y perder por perder el juego pues tú dices bueno vamos a ver cuando se acabe la serie voy a hablar contigo y te voy a llamar Corillo hasta aquí todo Willow nuevamente baby gracias de corazón siempre por venir para acá nuevamente cuáles son tus redes sociales cuál es tu Instagram William Cruz 23 yo lo voy a poner en la descripción cualquier cosa que quieran seguir le dan y le dan follow a nosotros nos siguen como Pase Extra suscríbete en YouTube la campanita comenta dale like compártelo síguenos en Instagram todos los muñequitos hasta aquí todo Corillo con la próxima chau chau